El extraño caso de Karis la momia junior, pareciera que fue ayer cuando veíamos a la parca debutando y mostrando dentro de un producto de triple A a una parca junior, sin duda aquel acontecimiento marcaría un deseo que lamentablemente ya no se pudo vivir, ver a la parca junto a su hijo, el continuador de su leyenda en la caravana estelar, todo esto dentro de un contexto de un encuentro, una lucha, una rivalidad, aquel bautizo que realizaría el hijo del fantasma hoy Santos Escobar hacia la parca junior dentro de una historia, sin duda fue algo que muchos pensábamos que iba a trascender mucho más allá de eso, se hablaba de un encuentro entre el hijo del fantasma y la parca junior en una triple manía, incluso hubo afirmaciones más desquiciadas que mencionaron que un duelo de apuestas se suscitaría, pero no con la parca con el continuador, del que muchos todavía consideran la cara de triple A, a partir de toda esta historia poco a poco vimos como se iba desvaneciendo la parca junior dentro de la caravana estelar, lamentablemente tiempo después, el fatídico día, la lamentable situación, la parca atravesaría por una severa lesión que concluiría con la inmortalidad de este luchador y este personaje, la parca se había dirigido hacia la arena celestial, para poder acompañar a Antonio Peña, y tal vez desde aquel lugar ver como su hijo podía llegar a tener éxito y podía llegar a debutar formalmente como la parca junior en triple A, desde ese punto hasta la fecha poco a poco se dio a conocer mucho menos de lo que iba a suceder con este personaje, aquella promesa, aquel proyecto lamentablemente se había pausado o incluso había concluido, una vez que toda esta narrativa se está lanzando, el personaje de caries la momia junior incluso ya había estado dentro del sector independiente, se estaba tratando de alternar entre ambos personajes y se supone que el definitivo sería aquel que representa a la calaca, a la santísima, pero incluso ni siquiera este personaje que primeramente portó la parca en sus inicios de la triple A se podía ver activo en el sector llamado lucha libre, poco tiempo después de que se anunciara que la parca había partido a mejor vida, se veía como caries la momia junior se empezaba a reactivar poco a poco y cada vez más dentro de las funciones independientes, en algún punto del espacio tiempo se atravesó la llamada pandemia y el proyecto de caries la momia junior incluso se puso de nuevo en el congelador de los proyectos que tal vez los pudo llegar a presentar dentro de la televisión, dentro de las declaraciones, entrevistas y espacios donde la parca junior o caries la momia junior ha podido tener interacción, él ha mencionado que él ya es parte de triple A pero que se sigue preparando y se sigue fugiando para poder llegar a tener en algún momento esa oportunidad que a su propio padre le brindaron dentro de la empresa de las tres vocales, él quería tener su propio personaje pero las vueltas de la vida hicieron que él portara aquel manto que incluso para la parca fue histórico, hay muchos que opinan y dicen que él no debe ser la parca junior, no por otra cosa que la esencia de caries la momia junior le queda perfecta y en aquella combinación de personajes entre la parca y caries la momia que hace este junior sin duda le da incluso un toque de refrescura único, también hay que mencionar que ya son muchos luchadores y personas cercanas a la parca que comentan que prácticamente el ver a caries la momia junior es como si se viera a un joven chui como se le conoció a otras bambalinas y que precisamente por eso este junior era el ideal y era el perfecto para tener a una nueva parca dentro de triple A y no cualquier otro luchador que la empresa quisiera poner para que continuara con aquella leyenda, incluso en algún momento el propio compadre de la parca cibernético tuvo la oportunidad de poder brindar algunas palabras hacia este joven luchador, dentro del canal de info lucha más se pudieron apreciar estas contundentes palabras, si está en mis manos poderlo ayudar, por supuesto que lo voy a hacer, ahora que si tú me dices como yo lo veo, le hace falta mucho, 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 mucho fogueo, muchas cosas, pero lo que tiene, yo hasta lo llegué a ver con el traje de caries y estaba viendo a mi compadre, nada más que en más alto, o sea, estaba así, la misma mirada, todo, todo, pues obviamente es su hijo, pero te das cuenta y tiene mucho carisma, debe de aprovechar mucho eso, porque ya con eso tiene el 50% ganado, yo lo que le podría recomendar sería que no se confiara, que siguiera entrenando, que siguiera fogueando, ¿por qué? porque la gente lo va a apoyar de una u otra forma, ¿por qué? porque fue, fue, es el hijo, es el hijo de una leyenda, y yo creo que fue, si no el luchador más, más este, más amado por todos los aficionados, ¿sí? fue uno de los más amados, o sea, o el más amado o uno de los más amados, ¿no? o sea, por todos, porque hay muchos luchadores que son, que son estrellas, que siempre, siempre están en la crítica, ¿no? de uno o uno, que no, que le falta esto, que le falta el otro, y la parca tenía un 80% de aceptación en general, y un 20% de que no es, 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 desaprobación, que porque, por este, el apar, lo que tú quieras, ¿no? casi siempre fue eso pero de ahí afuera siempre fueron críticas buenas, un 80% es mucho entonces, él lo que debe de hacer es aprovechar eso y echarle ganas si yo te puedo decir es que lo he visto luchar mucho no, no lo he visto luchar mucho el día que lo vuelva a ver trabajar si me pide mi consejo se lo daré, porque una cosa es que yo haya llevado una buena relación con su papá y otra cosa es que a lo mejor no sé, por X o por Y no se quiere acercar a mí aquí está, yo estoy en la mejor disposición de ayudarlo, de darle un consejo si en mis manos está como ya quedó más que claro, cibernético en cualquier momento le puede brindar una oportunidad y si de él depende, poder impulsarlo y ayudarlo dentro de este mundo llamado lucha libre, tal vez en AAA tal vez en el sector independiente incluso, hoy en día que cibernético es de nuevo canónico dentro de la caravana estelar cualquier plan con Kary la momia jr. podría aterrizar sin embargo el extraño caso consiste precisamente en eso el joven luchador ha tenido logros en su carrera dentro del sector independiente hay quienes aseguran que la arena nesa se llena cada vez que este luchador se presenta ya incluso ganó su primera cabellera ante loco Max y portar el propio personaje y nombre de Kary la momia jr. personaje de AAA representa una señal pero entonces ¿dónde está ese proyecto? ¿dónde está ese debut? ¿dónde está esa luz que AAA se supone iba a desarrollar con este joven atleta? hasta el momento de eso no se ha visto absolutamente nada pareciera ser que Kary la momia jr. en efecto pertenece a la caravana estelar pero que simple y sencillamente no está siendo explotado dentro de la televisión sino que solamente es manejado por fechas en el sector antes mencionado pero incluso aún así pareciera ser que Kary la momia jr. tiene trabajo por su propia cuenta solamente cuenta con autorización para portar el personaje de Kary la momia jr. que es el legado de su padre no se tiene respuesta certera y no se tiene respuesta clara si en algún momento lo vamos a ver debutar en la caravana estelar como Kary la momia jr. las funciones independientes donde trabaja el elenco de esta empresa no se pueden contemplar ya que para que se pueda reconocer como algo 100% oficial tiene que ser algo como lo que en su momento la propia parca hizo con la parca jr. presentarlo al público y que eso se difunda de manera comercial para este punto te pregunto ¿tú consideras que Kary la momia jr. debe permanecer con ese personaje? ¿debe seguir mezclándolo con el de su padre? ¿la parca o por otra parte ¿debe deportar el manto de la parca jr.? esperemos que este extraño caso se aclare en algún momento y claro está esperemos ver a Kary la momia jr. en algún momento ser totalmente 3 veces estelar se despide de esta manera tu amigo Willow Von Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suban nuevo contenido Viva la lucha es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky muchas gracias y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!